Oí por primera vez la maravillosa historia de la locomotora pequeña que sí pudo cuando tenía apenas unos 10 años. De niño me fascinaba esta historia porque los vagones del tren estaban cargados de animales, de payasos de juguete, de cortaplumas, de rompecabezas, de libros y de cosas deliciosas para comer. Sin embargo la máquina que tiraba los vagones se estropeó al subir la montaña. El cuento dice que llegó una locomotora grande de pasajeros y que cuando se le pidió que tirara de los vagones para pasar la montaña se negó porque no quería rebajarse y tirar de un tren pequeño. Pasó otra locomotora pero tampoco quiso rebajarse para ayudar al tren pequeño porque era una locomotora de carga. Se acercó una locomotora vieja que no quiso ayudar porque dijo estoy muy cansada, ya no puedo, no puedo. Entonces una pequeña locomotora azul pasó por la vía y también se le pidió que tirara de los vagones hasta el otro lado de la montaña donde se encontraban los niños. La pequeña locomotora respondió, no soy muy grande y solo me utilizan para cambiar vagones de la estación y nunca he pasado la montaña. Pero le preocupaba que los niños que se encontraban del otro lado se desilusionaran al no recibir las cosas hermosas que estaban dentro de los vagones. Y le dijo, creo que sí puedo, creo que sí puedo, creo que sí puedo. Y se enganchó al pequeño tren. Pi, pi, chu, chu, hizo la pequeña locomotora azul. Creo que puedo, creo que puedo, creo que puedo, creo que puedo, creo que puedo. Con esa actitud la pequeña locomotora llegó hasta la cima de la montaña y comenzó a descender hacia el otro lado diciendo, sabía que podía, sabía que podía, sabía que podía, chuchu, sabía que podía. En ocasiones nos llaman para que nos esforcemos y hagamos más de lo que pensamos que podemos hacer. Al igual que la pequeña locomotora que sí pudo, debemos permanecer en la vía correcta y cultivar nuestros talentos. Espero que no seamos como la locomotora grande del tren de pasajeros, demasiado orgullosos para aceptar las asignaciones que nos den. También espero que no seamos como la locomotora de carga, que no estaba dispuesta a ser la milla extra para servir. Espero que todos seamos como la locomotora pequeña que sí pudo. No era muy grande, solo se había utilizado para cambiar vagones y nunca había pasado la montaña. Pero estuvo dispuesta. Esta pequeña locomotora se enganchó al tren que se había quedado detenido, subió a la cima de la montaña jadeando y bajó dando resoplidos y diciendo, sabía que podía. Cada uno de nosotros debe de subir la montaña, que nunca ha escalado antes. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.